¡Hey! ¿Qué pasa gente? Seguimos aquí con el Let's Play de Overlord, episodio número 5 si no recuerdo mal. Y vamos a por ello, vamos a tope. Estamos aquí en la Casa de los Medianos, parte 2, todavía, segunda parte. Eso es que tiene más, seguro. No hay dos sin tres. Acabamos de matar, en la parte anterior, unos cocineros muy robustos, por decirlo de alguna manera, porque eran más duros que un muro. Y, por aquí no sé qué coño habrá. Ah, vale, me podía romper esto. Yo flipando. Yo flipando estoy. ¿Qué hay aquí? Para invocar, ¿no? Uf, está bien. Está bien, está bien. O sea, que podría haber pasado a por los cocineros, ¿verdad? ¿Me estás diciendo eso? Pero bueno, mis espirros lo hicieron bastante bien. Si queréis verlo en la parte anterior, al final del vídeo, estuvo bastante épico la batalla. Vamos a... Aquí está la comida. Que la muevan los espirros. O sea, es muy fácil decir las cosas, ¿eh? Que la muevan los espirros. Tú, vea. Tú no hagas nada. Porque eres malo. ¡Tu puta madre! Toma, putas ratas, cerdas. Me ayudasteis el otro día, pero... No volverá a suceder. Fue un error. Las putas ratas no te pueden ayudar. A ni nada. Voy a romper. Me gusta romper, coño. Lo he encontrado. Harana está a salvo. Muchas gracias, señor. Pero venga, cargadlo vosotros. Que mis espirros están cansados, coño. Si pica la comida por allí, señor. Nosotros la llevaremos a Harana. Epa ahí. O sea, puedo... O sea, si los dejo seré bueno. O si quieres ser especialmente cruel... ¿Por qué no se la queda? No, hombre, no. Claro, si nos deshacemos de los... Testigos. Coño, métete pa' dentro. No quiero la comida. No la quiero. Hijo puta. Tirad pa' aquí. Es que no pueden, tío. Puede dejarles la comida. Solo tiene que hacer. Eh, ahí. Vale. Hombre, me darán la pastuca. Eso está claro. Como no me den la pasta... Les suelto un reverso de la mano en la cara... Que les dejo... La señal de por vida. Meto una hostia que... Vamos, ni su padre le reconoce. El hostión que le pego. Vale, voy a volver tal cual. La pata. Porque así apareceré... Delante de la casa de los medianos. ¡La puta de oros! ¿Qué hacéis todos aquí, hijos de puta? Vale. Vamos, vamos. Dame eso. Uf, tenemos pasta, eh. Aunque no sé para qué sirve, pero la tenemos. Sí, sí, venid con las lanzas. Que os vais a encontrar un pollazo en la cara. Toma. Os vais a encontrar un pollazo en la cara, tío. Eso es... Lo mejor que os vais a encontrar. ¡Buah! Y la piedra. Se ha corredido. No tengo ganas de echar contra vosotros. Guardado automático. Perfecto. Y nos vamos para afuera. Mirad, mirad, mirad cómo corré. Se han ido a tomar por culo, eh. Ya no estaban... Y había como más casa. Y ahora, mágicamente, estaremos fuera. Vaya, vaya, vaya. Parece que Melvin, el héroe mediano, ha crecido. ¡Por Dios! ¡A lo ancho! Es una pena que no tenga tanto gusto para la música como para la comida. Ha crecido a lo ancho, tío. Vaya que se ha crecido. Parece una bola. Una puta albóndiga, tío. Aquí, venid. Anda. Vamos a reventar todo esto. Bueno, la casa, la casa es lo que importa. Lo demás me da igual. ¡Tesoro, tesoro! Todos tesoro, tesoro. Pero nadie... ¡Míralo! Guapo. Parece que Melvin se escapa a la carrera. Mejor dicho... A trompicones. Los esbirros parecen fascinazos. Hay que reconocer que tienen encanto. Podríamos quedarnos un rato y disfrutar de la melodía. Tenemos que matar a Melvin, tú. No los puedo parar. Estoy bailando. ¡Estoy bailando! ¡Batapam! Rápido. No podrás seguir a esa bola de grasa hasta que arregle la rueda, señora. ¡Parad de bailar, coño! ¡Dejad de hacer el idiota! Son idiotas, tío. Y va a mí que se han bugueado. A mí que se han bugueado de la muerte, vamos. Se han puesto a bailar, tío. O sea, pero se han quedado bailando. No podía moverlos. Dudo mucho que sea así, vaya. Dudo muchísimo que sea así. A ver si me viene alguno de cara. Tiene una bola... ...de fuego. ¡Se levanta! Voy a medio suicidarme. ¡Oh, fuck! Joder, los hijos de puta, tío. Voy a ver los putos medianos. ¡Me matan! ¡Dios! No sé si escucháis el latido de... ...tun, tun, 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 tun. Voy a pillar medianos aquí, tío, pero a la de tres. A la de tres, pero voy a pillar quince. Si no, no voy a hacer nada. No volver a torre, no, coño. Ahí, voy a pillar medianos, ¿sabes? Voy a pillar esbirros, joder. Se han puesto a bailar, tío. Es que les hubiera pegado con el reverso de la mano en la cara, tío. Se hubiera dejado tiesos. Por sus normales. A ver, sigo sin tener vida, pero... ...al menos tengo esbirros. Que ya es un gran que... ...mientras consiga que... ...que maten a ellos... ...y no a mí. O sea, que ataquen a ellos. Creo que lo tengo hecho. Oh, fucking hell. Pero ¿cómo quieren que haga eso, tío? No entiendo nada. Os lo juro por Dios que no entiendo nada. No entiendo, tío. ¿Qué coño quieren que haga? No lo pillo, os lo juro. Se ponen a bailar, tío. O sea, se ponen a puto bailar. Alucino. No sé cómo hacerlo. El tío se pone a correr, este, como un gamo. No lo veas, bueno. Mis pies no los puedo parar. No podrá seguir a esa bola de grasa hasta que arregle la rueda, señor. Si es que me matan de dos espalazos, tío. A ver, voy a volver a la torre. A ver si hay algo nuevo por haber traído la comida a Harana y todas esas pollas. Pero no puedo ni comprar cosas ni nada con el dinero. A ver, voy a ir a la casa de los medianos que está justo al lado. ¿Y me he curado? Sí. Voy a ir sin esbirros, tío. Es que se ponen a bailar, macho. No entiendo nada. Os lo juro. Es algo superior a mí. Superior a mis fuerzas. Estos medianos, no veas. Me están dando guerra, eh, los cabrones. Al final el desplay será... Visoide 80. Continuamos con el desplay. Es que lo malo es que ahora seguirán... Seguirán bailando. Mis pies, no los puedo parar. Y claro, no atacarán a... Estoy bailando, estoy bailando. Rápido, señor. Haga algo. Vale, vale. Creo que no he de atacar. Esa cosa. Ahí está el problema. He de ir a arreglar... Eso. No podrás seguir a esa bola de grasa hasta que arregle la rueda, señor. Y lo tengo que pillar yo, seguro. Míralo. Me cago en la puta. Vale, vale. Ahora es un poco más comprensible. Todo lo que sucedía. Oh, fuck. Míralo. Me cago en la madre que me varío. Oh, sí. Oh, sí. Ratas. No. Vale, vale. Pues vamos a ir hacia allí. Sin bailar. Obviamente. Es decir, dejaremos que bailen los medianos. Que se diviertan ahí bien. Rozando el suelo con la cabeza. Y después, pues... Cogeremos esas cosas con los esbierros que nos dan arriba. Aquí no nos los quitan todos los esbierros. Eso está claro. Y después arriba nos darán... El hijo de puta este como corre, tío. Como oye, como un cabrón. Se hace aquí. Rápido, señor. Haga algo. Perfecto. Vení todos. Necesito a todos. Aquí ahora vienen putas ratas. No me importan los putos esbierros vermelos. Vale. Vamos a meter este palo. Bien profundamente en el ano del mediano ese enorme. Voy a tankar un poco. Quedó mucho. No, esa no, coño. En algún caso os creo. Puto mosquito, cariño. No, dame las bolas, hostia. ¿Lo habéis puesto el falo? No. A ver si lo puedes poner tú. Si no te vengo a ayudar ahora. Allá que vamos. A la ayuda del pobre goblin. Lo puso, lo puso, lo puso, lo puso. Están dando espadazos y no hacéis nada. Rentate esto, tío. Que no quiero... Aquí no van a salir más, ¿no? Vale. Dame toda esta grasa. Lo que quiero son bolitas para esbierros ahora mismo. Esto, eso es lo que quiero. Esto no me interesa algo. Y vida. Pero aunque tengo un intercambiador de esbierros por vida. Así que esbierros y ya está. Se curan, ¿eh? Con la comida esa. A ver, por aquí es por donde he venido. Sí. Así que tendré que tirar para arriba ahora, seguro. Vale, voy a intentar farmear unos cuantos ahora para poder llevar como mínimo 10. Están saliendo de ahí, tío. Entrad, entrad ahí. Corre, corre, corre. Overlord, corre. Pero como nunca has corrido en tu vida. Tengo que sacrificar, tío. No me gusta nada sacrificar. Vamos allá. Nueve. Vamos a ir por aquí, ¿eh? Yo creo. Seguidme, seguidme, coño. Que alguien pille este rabo. Que alguien pille el falo, tío. Intentad cubrirlo, coño. Vale, vale, vale. Tensión, tensión mediana. Allá que va, allá que va, allá que va. Mi puto Dios ese. Está corriendo los 100 metros lisos, tío. Míralo, míralo con el palo. Dios. Que llega, que llega. Venga, mete el palo ahí. Tengo ni un esbirro, tío. Apollonante. A ver cuántos puedo sacar. Cuatro. Buah, mierda. ¡No! No, no, gracias. Oh, fuck me, coño. Vale, ahora tengo dos. ¿Podrán dar la vuelta eso? ¿Esta misión? Esta es de puta broma, tío. Es súper chunga. Doce han de venir. Han de venir doce. Vale, pero ya le pueden dar la vuelta. Así que... Voy a intentar... Coger esbirros de algún sitio. Que no haya de cambiar de zona. Porque si no se vuelve a reiniciar eso. Por lo que parece. O igual ya estará arreglado, ¿no? Quiero suponer que estará arreglado. Pero... En este juego... Suponer... Suponer... Es demasiado... Demasiado... Demasiado arriesgado. Voy a ver si puedo pillar... Esbirros de algo, tío. A ver si encuentro ahora... Ovejas, ¿no? Todavía no me han mandado estos esbirros, tío. Del fuego. Me cago en la puta. Aquí no hay ni una puñetera oveja, tío. ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Qué? Te dame cosas, tío. ¿Están en venta esos seres? No sé... No sé cómo hacerlo, tío. Matando medianos. Yo. A golpe de hacha. Lo veo muy arriesgado Tengo bolas de fuego Podría intentarlo Es que mirad como está esto de plagao, tío Qué misión, colega Es el principio del juego, ¿sabes? Como aquel que dice Tampoco es que hayamos avanzado mucho Por eso me extraña, tío Que sea tan... Tan animal Que es animal Seguro que esta misión es... Se ha de hacer más tarde, tío Yo que sé Algún rollo habrá Aquí no habrán bolitas, ¿no? Qué coña Qué va a haber aquí, tío Ah, pero dentro de la casa igual sí, ¿no? No, ven aquí, cojones A ver... Cabrón Métete ahí Sí, métete la calabaza en la cara, tío A ver si hay algún orbe, tío O sea, es lo único que pido Pfff, puta vida, ¿sabes? Me dan... Me da puta vida No me da orbe Gracias, cabrón Que alguien venga, tío Pero lo voy poleando de uno en uno Ni un orbe Complicado, tío Muy complicado El tema está jodido Epa, aquí Uno Pero aún no estamos en las mismas Es que han de ser como mínimo Cinco o seis, tío Boom Ni un orbe, tío Ahí Que no cojo al que quiero, tío Cago en la puta No sé Lo que yo os diga De orbes vamos justitos No sé cómo hacerlo No tengo ni idea Voy a meterme Y voy a ir hacia arriba Hacia donde estaban las ratas Voy a meterme por aquí Le voy a hacer el tío por allá Esquivando Esquivando Madre mía Vale, tengo dos Me los llevo Venid conmigo, cabrones Voy hacia aquí, tío A ver si hay algo, yo que sé Cualquier cosa Esto No Más ratas, más ratas Dios Qué dolor A ver A ver de dónde Vuelvo a empezar Cero esbirros, tío Cero putos Esbirros, colega Tendré puestos ya Los palos Por favor Espero que sí Voy a volver a la torre A ver si hay algún modo De que me dan putos esbirros, tío Quiero esbirros Necesito Coño Puta A ver Mira Cinco Y aquí voy a pillar Aquí voy a pillar A A avanzarlo Venga Por esa puta oveja, tío No sé No, esto es ahora Yo que sé Pero mientras le estén dando la vuelta a la rueda, tío Les pegarán unas hostias Que no veas, tío Siete tengo Siete más cinco Nos queda Nos quedan dos Pero bueno Para la rueda ya nos llega Pero claro Que nos carguen uno Se nos lo cargan en un momento Esta panda de cabrones Se nos lo cargan en un momento, tío Bueno Vamos a ver Vamos a torre Ahora vamos a Casa de enanos Y casa de enanos Hay lag, tío O sea No me vais a creer Pero yo le doy Y al cabo de un momento Se da Es Putísimo raro, tío Solo cuando estás en este En esto de menú, ¿sabes? O sea, le doy Le acabo de dar ahora Cuando levanta la mano Y entonces, claro Yo le sigo dando Y es cuando Se pone Se pone bien duro No, fuck me Y aquí tendré que invocar Los trece Vale Ahora Decidme que está El puto palo, tío Que están los palos puestos Si no es Es que este juego, tío No me esperaba No me esperaba Que fuera tan chungo, tío No me esperaba Para nada Si no, no sé Que otras misiones Tenía por aquí Tenía alguna más Lo de Encuentra la querida Y su puta madre Pero Míralo Es que está ahí El cabrón Hijo de perra Tío Hijo de perra Joder La que acabo de liar Tío La que acabo de liar Necesito Necesito birros, tío Ahora otra vez Es que me cago en todo Es que se quedan ahí Como subnormales Vale Soy idiota Seguro que había una solución Mucho más fácil Matar al violinista, tío Destrozarle la vida Voy a ello A ver ¿Qué tendremos los trece? Sí Voy a intentar destrozarle La puta vida Al violinista, tío A ver si paran de bailar Fua Qué puta locura, tío Media hora para nada Para hacer nada Es que No hemos hecho nada Coger los palos Que después resulta Que se vuelven a poner Mágicamente En los mismos sitios Que estaban No los puedo parar Me estoy bailando Muchas veces Los genios mueren Antes de tiempo Pero su música Pervive nuestro corazón Tu violinista de mierda, tío La que estaba jodiendo No podrás seguir A esa bola de grasa Hasta que arregle la rueda, señor La que estaba liando El hijo puta El violinista, tío Que claro Me dejaba En putas bragas, tío Me dejaba En putísimas bragas Hay que vengan a las ratas Les las dejo a vosotros, chavales No es resistente al fuego, señor Vida ayuda a los espíritus vermejos Solo su piel absorbe las llamas Venga, va Equiparos y cogete El puto bastón este Que alguien lo coja, coño Venga A correrlo 100 metros lisos Vamos con el falo Ahora sí, tío Es que el puto violinista ¿A quién coño se lo iba a pensar? Que era tan cabrón Los tenía ahí encerrados Bailando Cojos de puta, tío También vaya A cojones Que tienen los goblins, tío Los huevos Que no le caben Entre las piernas Voy a destruir esto No quiero que aparezcan Más putos Pues de perra, tío Miren por la espalda Después hay unos goblins Que se ve que Pueden resucitar a los enemigos A los caídos Vale, vale Tengo, tengo, tengo Bastantes orbes Y goblins todavía Voy a intentar Coger el palo Con estos goblins Que tengo todavía Bien, bien, bien He roto esa casa al respecto Voy a dejar de aparecer ahí Claro, con los pocos Que tenía antes No les daba tiempo A entrar, tío Entra ahí Me cago en Dios Perfecto Que masacre, tío Que locura Venga, venga Para adentro Para adentro Para adentro Ahí me gusta Venga Y esta también Aunque no haya goblins Me la sudo Hay goblins Medianos Venga, venga Coge eso Coge el palo Hostia Es que no les daba tiempo A entrar, claro Yo llegaba con 5 esbirros Y era como ¿Qué queréis que haga? No puedo hacer nada Pero bueno Ahora sí La cosa Me aviento Popa Venga, traed el palo Anda Voy a Cerraos la puta casa Tío Os voy a desahuciar Cabrones Desahuciáis Que alguien entre Vale Buah, que bien Que bien ha salido ahora Aunque Me falta uno Pero bueno Yo os haré subir aquí Petad a los putos Lancia piedras Porque Parece eso, tío El pedrerío Puto pedrerío, chaval Voy a coger más Porque Necesito 12 No se me corta la cabeza ¿No? Con la cámara Porque me he ido subiendo Subiendo, subiendo Es que si no estoy así Luego En los vídeos Y no No mola Bueno, pues ya tendré que cortar Casi al entrar Borre el Boludo Ese sí que es un boludo, tío Es como una bola Vamos Esbirros Colocaos bien Coño Los buenos 12 Míralo Cocina Te voy a pegar Te voy a pegar Cuando salgan Míralos Te están esperando Te están esperando ¿Qué te está pasando? Vamos a por el grande Ahí, ahí, ahí ¡Mirad que bukake! Guau Pero bueno Han matado bastantes, eh Voy a por 3 más No Aquí dentro habrá seguro Aquí dentro habrá En la cocina de Melvin Creo que es buen momento Para dejarlo Para la próxima parte Está Este trozo No sé qué hora es Porque me tengo que pirar a currar Menos de una horita Me de pirar a currar Pero os grabaré una parte más Así que nada, gente Espero que os haya gustado Esta parte del Let's Play de Overlord Y nada Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!